Yo espero un México libre de violencia, pero sé que para eso van a faltar muchos años, no sé. No solamente sería cuestión del gobierno, sino de que todos los mexicanos nos unamos y ayudamos, principalmente empezando por nuestras familias y por los valores morales, y poco a poco empezar a crear hombres mejores, con buenos sentimientos, para así evitar la violencia y posteriormente también en apoyo al gobierno. Gracias.